¡Suscríbete al canal! Usando la innovadora WeBalance Board, tu equilibrio y movimiento tendrán un efecto directo en lo que sucede en la pantalla. Inclínate a la izquierda, a la derecha, al frente o atrás. El WeBalance Board responde instantáneamente a tu movimiento. Ahora que tienes una idea de cómo funciona WeFit, vamos a comenzar. Primero crearás tu propio perfil determinando tu IMC y tu edad en WeFit. Seleccionarás tu Me, un pequeño y lindo personaje que se parezca a ti e ingresarás tus datos personales. Luego te paras en el Balance Board y WeFit hará lo demás. Tu IMC o índice de masa corporal mide la masa corporal en relación a tu altura y peso. Da miedo, ¿verdad? No te preocupes. Todo esto tiene lugar en la privacidad de tu propia casa. Y si no te sientes satisfecho con tu primer resultado de IMC y de tu edad en WeFit, siempre puedes volver a probar más tarde para ver si tus resultados mejoran. Además, podrás establecer metas de IMC y si quieres, darle seguimiento diario. Después de obtener tu evaluación inicial de condición, ya estás listo para ponerte en forma. Si te preocupa no saber cómo hacer alguno de los ejercicios, relájate. Tendrás una guía que te muestre todo el mundo de WeFit. Eso es, tendrás tu propio entrenador personal. El entrenador que elijas te mostrará cómo hacer cada ejercicio y verás que estés haciéndolo correctamente mientras lo haces. WeFit tiene cuatro categorías de ejercicio principales entre las que puedes elegir. Tonificación muscular, aeróbicos, yoga y juegos de equilibrio. Comienza tonificando esos músculos con tonificación muscular. Los ejercicios como torsiones de cintura y tórax ayudan a adelgazar y definir la línea de la cintura. Mientras que ejercicios como lagartijas y las elevaciones laterales trabajan el pecho, los hombros y los brazos. Cada ejercicio está diseñado para dirigirse a aquellas áreas difíciles de tonificar. Después de fortalecer y tonificar, haz que tu corazón lata con algo de diversión. Ejercicios aeróbicos. WeFit ofrece grandes actividades aeróbicas que no tienen nada que ver con leotardos o calentadores. WeFit te ofrece una forma innovadora de hacer el step aeróbico tradicional. Da pasos al frente, atrás, de lado a lado, bailando mientras te pones en forma. ¿Llueve mucho para correr afuera? Elige el Wii Remote y ve a correr en el parque con el Free Run, que te permite correr o caminar ligeramente. O trabaja tus tríceps y bíceps mientras haces un poco de boxeo rítmico. Muy bien, ya sudaste bastante. Ahora normaliza tu respiración y relájate, porque es el momento de hacer yoga. Esta forma antigua de ejercicio te ayudará a volver a recuperar la fortaleza y flexibilidad que se suele perder a lo largo del tiempo. Incluso si nunca has hecho yoga, tu entrenador irá despacio y te mostrará exactamente cómo hacer cada postura. Las posturas que realices se basan en tu nivel de experiencia. Mientras más hagas, más flexible serás. Antes de darte cuenta serás todo un maestro. Ahora, no pienses por un segundo que Wii Fit se trata completamente de entrenamiento serio. Cuando es momento de diversión y juegos, Wii Fit proporciona minijuegos basados en equilibrio. Dale cabezazos a los balones de fútbol que te lanzan mientras evitas que te peguen con los zapatos de fútbol. ¡Auch! Inclina tu cuerpo en todas direcciones para guiar las canicas hacia los hoyos en la mesa inclinada. Después, sube a las cimas y practica rutas de slalom en tablas de snowboarding y esquís. Todos estos juegos y actividades, al mismo tiempo que son divertidos y comprometidos, también te ayudarán a mejorar tu equilibrio y a que tú y tu familia se levanten del sillón y se muevan. Muy bien, ya has estado haciendo tu entrenamiento de Wii Fit por un tiempo y quieres seguir tu progreso. No hay problema. Wii Fit te permite establecer y dar seguimiento a tus metas de condición física. Vuelve a calcular tu IMC o edad en Wii Fit y verás tu progreso en tablas y gráficas fáciles de entender. Hasta ocho miembros de la familia pueden crear perfiles para que todos puedan ver quién es el fanático del ejercicio en tu casa. Con la innovadora Wii Balance Board, más de 40 actividades fáciles de seguir y un seguimiento sencillo de los ejercicios, Wii Fit de Nintendo está haciendo lo que no se ha hecho antes. Una rutina de ejercicios completa, divertida, fácil y conveniente. Ponte saludable y en forma, a tu manera, con Wii Fit. Solo de Nintendo. Toledo. Gracias por ver el video.